Desde ayer y hasta el próximo día 20 de junio, se abre el plazo de solicitudes para inscribir a los pequeños en el campamento urbano y la ludoteca municipal, que se desarrollará entre el 2 y el 31 de julio, y si hay demanda, también se celebrará durante el mes de agosto, atendiendo de este modo a la demanda de los padres que solicitaron la ampliación de estas actividades al mes de agosto. La ludoteca estará abierta para los más pequeños de 3 a 5 años, mientras que el campamento urbano está dirigido a niños de entre 6 y 12 años. La ludoteca tendrá lugar en el Colegio de Educación Infantil San Sebastián, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el precio por mes es de 72,15 euros. Existen bonificaciones para familias numerosas. El mismo precio tiene el campamento urbano que se desarrollará en el Colegio Huertas Viejas. Ambos programas cuentan con 130 plazas por mes y los interesados pueden inscribirse en el edificio de servicios sociales en la calle Urbano Pineda. Por otro lado, desde el Área de Bienestar Social, se habilitará un tercer grupo de 40 plazas en el local social del Rodeo para los vecinos de aquella zona. El horario en este grupo del campamento urbano será los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y el precio es de 25,80 euros al mes.